Hola que tal mis amigos de mi canal de YouTube Me presento yo soy Atzel Clatenchi Del canal oficial de electrónica Clatenchi Oficial y también de TikTok de electrónica Atzel Clatenchi Oficial Bueno, tengo 20 años para los que se han preguntado Actualmente pues ya llevo más o menos 5 años con esto de la electrónica Y se puede decir que desde los 12 años comencé A ver todo esto, pero bueno Ya lo ejercí muy bien desde hace 5 años aproximadamente cuando tenía 15 Y bueno, este video Solamente es para pues responder Esa duda que podrán ver en la imagen Que me preguntan que bueno Que es lo que puede pasar Cuando mi refrigerador trabaja un ratito Y después se apaga completamente De hecho tengo un video explicando algo parecido Pero este es de un refrigerador de una empresa Me parece que era Lala o Alpura No recuerdo bien, pero yo que recuerdo Bien era Alpura, bueno El chiste era que bueno, yo los invito a que vean Este video, aquí yo solamente voy a explicar Igual en el otro video lo explico, pero ahí Explico pues, ahora si que con video Ahí les explico a detalle Como se ve las partes del refrigerador Aquí solamente voy a hablar respondiendo Con palabras, como tal Entonces bueno, aquí lo que pasa Bueno, en el refrigerador hay Muchas cosas que tenemos que ver Y entre ellas las más principales Que podría ser motor, click zone Pueden ser los cables, si Capacitor y la última Y no menos importante La tarjeta o en este caso La fuente de la tarjeta ¿Por qué? Porque hay unos refrigeradores Que utilizan tarjeta Estos ya vendrían siendo los más recientes Y si en este caso Tu refrigerador es antiguo Pues tener que verificar El estado del motor El estado del click zone Y el estado del cableado eléctrico En el caso de los más recientes Bueno, nos bajamos simplemente La tarjeta casi siempre De los técnicos Habrá unos que ya sabrán Que las tarjetas No se descomponen fácilmente Y simplemente por el hecho De sacarte dinero Pues te van a decir Que la tarjeta es el problema Pero bueno, aquí yo te vengo A explicar entonces Cómo es que vamos a identificar Cuando la tarjeta está mal O cuando no Hablamos en el caso De un refrigerador moderno En el Invera En el refrigerador Invera Del video que les estoy diciendo En este caso Lo que estaba mal Era la fuente de alimentación No era la tarjeta Ni era el motor Ni era otra cosa Simplemente era la fuente De alimentación Que ya no suministraba El suficiente voltaje O corriente en este caso Y hacía que parpadeara Pues varias veces La tarjeta Marcaba como una falla Y pues con el simple hecho De ponerle otra fuente De 12 voltios Pues iba a funcionar En este caso Pues bueno El cliente dijo que no Porque la empresa No le iba a pagar Lo de la reparación Y no se hizo Bueno En fin Entonces bueno Tenemos que verificar Primeramente Todo lo que vendría siendo La parte eléctrica Cableado Si tiene fuente de poder De 12 voltios O si en este caso Pues simplemente Si funciona el contacto De tu casa correctamente Porque Ha pasado que pues El contacto de tu casa Pues no está bien Ya está quemadito Y bueno Eso provoca muchas fallas A tu refrigerador Ya sea moderno O sea antiguo En este caso Bueno Ya les comenté La falla más común En un refrigerador reciente Ya que por lo regular Pues una sola fuente Tiene que alimentar Los LED Tiene que alimentar La tarjeta Ahora si que la tarjeta madre Como se le conozca Y bueno Entonces pues A veces se llegan a descomponer Simplemente Cambiando los capacitores Pues puede funcionar Si puede ser Pero pues hay veces Que otras veces no queda Hay que simplemente comprar El eliminador nuevo Porque pues a veces Conviene más En el caso De los refrigeradores antiguos ¿Puede ser el Clipson? Claro que sí Al igual que con el moderno Si también puede ser Pero En este caso Los refrigeradores antiguos Pues ya llevan muchísimos años Trabajando contigo Y bueno Pues como toda pieza Tiene desgaste Pues se va a desgastar Simplemente Hay que verificar Que el Clipson No esté quemado O que simplemente Los cables estén sueltos Yo tengo un método Que me ha funcionado bastante He ido a ver Refrigeradores Donde en este caso No es necesario Cambiar el Clipson El Clipson está bien Simplemente lo desconecto Limpio terminales Verifico que el Clipson Está bien de las terminales Y si están bien Pues bueno Simplemente basta Con una buena limpiadita Una lijadita Una cepillada O como quieran hacer Lo conectamos Y funciona a la normalidad En el caso de que Ya están quemados Bueno pues hay que cambiar Ya sea el motor O ya sea el Clipson En el cual sea de los dos casos Que hay muchos videos Explicando de cómo Verificar un motor En buen estado El condensador Sí El condensador Es otra de las cosas Que también provoca fallos De que a veces No quiera arrancar el motor Y simplemente haga como un Como que truena ¿No? Puede ser Sí puede ser Pero pues hay que verificarlo Les digo O sea Es una cosa de verificar No se puede adivinar Y bueno Entonces en este caso He visto que muchas personas Se molestan De que no les queda Sus aparatos O cualquier cosa Con un video Que nosotros como técnicos Algunos técnicos honestos Nos gustan subir videos Explicándote Y bueno Este Simplemente son guías No siempre te van a quedar Con el video que viste Simplemente que Hay muchos síntomas parecidos Un ejemplo Un refrigerador Puede tener el mismo problema Que el del video Pero no pueden tener El Pues ahora sí Que la misma falla Aquí voy O sea Mi refrigerador no enfría ¿Por qué? Ah porque ya le falta gas Y eso es lo que te dice el video Pero en el tuyo A lo mejor tu motor Es el que ya no prende A lo mejor Pues que puede ser Que el ventilador Ya no esté trabajando No son las mismas fallas Tienen el mismo problema Más no la misma falla Bueno En este caso les digo Siempre hay que verificar Esas cuestiones Tan mínimas que sean Como les digo En los modernos Siempre puede ser Que sea pues La tarjeta madre O la fuente de alimentación De 12 voltios Si bien independiente Obviamente Y si no los contactos Igual en los refrigeradores antiguos Puede ser tu contacto Puede ser capacitor O clickson Pero siempre hay que verificarlo No hay que desesperarnos Porque si nos desesperamos Pues Nunca vamos a encontrar La solución al problema Y bueno Espero que les haya gustado Este video informativo Solamente Por cierto Perdón por ausentarme He estado muy ocupado Con trabajo Pero pues ya voy a estar Subiendo videos Frecuentemente Porque pues bueno Ya me he desocupado Un poco más Y bueno Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Dejen sus comentarios De cualquier otra duda Que tengan Así vamos a seguir Voy a tratar de responder Las dudas que tienen Tengo más preguntas pendientes Que ahorita estoy verificando Y voy a seguir haciendo videos Bueno Nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!